3, el maquillazo, 4, el gobo pop Baila tibiqui, baila tibiqui, lo bailan los genis también, lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo bailan, mi madre también, mi abuela, lo canta tigre, su mamá, con sus callarrayas, muacándome ¿Por qué no te callas? En el melancó, en el bar de la viacera Y que mucho que bailar, 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 y que baila 1, el biquindá, 2, el puntadito, 3, el maquillazo, 4, el robo pop Dale, tibiqui, tibiqui, a esta morenita, que tibiqui, tibiqui, y la pone muy toncita Lo baila Ramón, lo baila gozado, lo baila camarero, mi amor, ya que sabe Lo bailan los brodes, lo bailan mis manos, lo bailan mis mulatas, con la braga en la mano Y el biquindá, se baila 1, el biquindá 2, el puntadito